Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Uranium Hardlock Y chavales, estoy aquí en el dojo de entrenamiento en la aldea Suki Nami por una razón, ¿vale? He estado, creo que es el capítulo que más tiempo detrás de cámara he tenido He conseguido el traje de buceo en el inventor, he ido a verle Luego me he venido aquí y he entrenado muchísimo Se me ha reiniciado el emulador, no había guardado Después entrenando estaba guardando cada vez que terminaba un entrenamiento No sé por qué va tan tan mal, pero bueno, ya está ahí Y como veis, 252 seps en ataque, 210 en velocidad Lo que me ha dado, ¿vale? Para lo que me ha dado Luego tenemos... ¡Madre mía! ¿Cómo va esto? Por favor, ¿pero por qué va a estar mal? Si no hay nada abierto Guayabin, 252 en ataque especial, pero solo 154 en velocidad Y aún así es un Pokémon rapidísimo, la verdad Para tener una naturaleza baja y solo 150 eps No 252, es muy rápido Muy, muy rápido Luego tenemos a... Alice, que tiene 252 en ataque especial Y 229 en velocidad Para lo que me ha dado otra vez Y es lo mismo, exactamente igual Tenemos a Acelerator 252 en ataque Le he puesto 60 en defensa para que aguante aún más Tiene la campana concha y tiene 198 en velocidad, ¿vale? Entonces realmente pega bien, aguanta bien O sea que este Pokémon puede ser bastante, bastante interesante Y la nueva incorporación del equipo ahí lo veis abajo Con su sonrisa de Joker, por lo menos Bonnie, 252, 248 Y tiene 10 en ataque Que son los que ha conseguido combatiendo Y 218 en velocidad de 252 en ataque Tiene un ataque brutal ahora mismo Sesio, la verdad De hecho, si aprendiera algún ataque de planta Probablemente me rentaría quitarle el... Algún ataque de planta físico Me rentaría quitarle el gigadrenado, ¿vale? Vamos a ir aquí a Ciudad Benesí Porque de aquí puedo coger el barco Y utilizar... Bueno, ir directamente a Ciudad... A Ciudad Mira Playa Y de Ciudad Mira Playa ya puedo volar A donde tengo que ir, ¿vale? Así que vamos a ir a Ciudad Mira Playa Y de Ciudad Mira Playa ya volvemos a utilizar vuelo Que lo tiene Richie Porque es quien lo podía aprender Y nos vamos a Pueblo de León Para ir a sede de campeonato Que es ya la calle Victoria, ¿vale? Así que... Nada, vamos por aquí A ver qué tal sale No sé si ponerme de primeras... A Bonnie o a Sesio Vamos a ponernos a Sesio al principio ¿O no? No lo sé Bonnie también es buena opción Porque quiero subirlo... Que suba el 66, la verdad Me gustaría Me agradaría bastante que subiera el 66 Vamos para acá ¡Espera, entrenador! Aquí comienza calle Victoria Solo los entrenadores que hayan demostrado sus habilidades Derrotando los 8 gimnasios de Tandor Tienen permitido pasar por aquí ¡Oh! ¿Son esas las medallas de gimnasio? Permíteme verlas de cerca Medalla normal Medalla gema Medalla marea Medalla pixel Medalla salsa Medalla drama Medalla cúspide Y medalla zen Felicitaciones, entrenador Ya puedes continuar hacia calle Victoria Pues nada Vamos hacia calle Victoria Uy, aquí hay una Pokémon Ultra Ball Bueno, vale El combate parece que no lo puedo... ¡Eh! Primer Pokémon de ruta Galareul Vale, me lo guardo No lo voy a atrapar ahora Porque no tengo ni motes preparados Ni... Tampoco... Eh... Vamos a usar repelente máximo ya Vale Pues a ver Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Galareul ¿Vale? No tengo... Mirad, 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 mirad ¿Veis esto? Como este... Y la camiseta Como la tengo de sudor, chaval Con el foco este Increíble Increíble No te doy una idea ¡Eso es! Después de meses de entrenamiento Al final llegamos a la calle Victoria Ya no vamos a perder Seguro que no vais a perder Me saca un alpico Y yo tengo a Bonnie Lo cual sería muy yolo atacar Muy yolo Vamos a sacar a Alice Que realmente es veneno Es fuego Y yo creo que puede venir bien ¿Vale? Con el tema del petrificación Le bajamos la velocidad ¡Tenacidad! ¡Uh! Le sube... Tiene tenacidad Le sube la peca especial Ventista Encima me da Me va a reventar Oh, no me he quitado tanto Vale, vale Vale, lanza llamas Y se muere Seguro Lanza llamas Y se muere Perfecto Me va a sacar a Anderind ¿Anderind era el otro? ¡Correcto! Me mete nevada Cuidado, eh Lanza llamas Creo que debería matarlo Easy Easy Pierdo un poquito de vida Y me saca Frostra Este era de tipo hielo Este Pokémon es hielo y bicho Así que va a morir infinitamente ¿Vale? Este... Este va a morir a solo tipo hielo ¿Tiene algún Pokémon más? Bien hecho, Alice Wellplaya, Alice Naizu Vale, aquí que hay Repelente máximo Vale Voy a intentar pelear Lo mínimo posible Aunque aquí parece Que voy a tener que Volver a pelear Para alcanzar el campeonato De Tandor Primero tienes que superar La calle Victoria Tienes lo que se necesita Entrenador Que si tengo lo que se necesita Soy lo que se necesita Vale, me saca Gerbolta Vale Gerbolta en principio No me puedo hacer Nothing Porque si me ataca con Vale, tiene superdiente Ha fallado el ataque Eso es bueno Le pegamos el Pulso Dragón Le quitamos bastante vida Pulso Dragón Ahora no ha hecho superdiente Pero porque antes He atacado con prioridad Con superdiente Que tiene una Su habilidad Se da con dientes Vale, me saca Cocáncer En principio Cocáncer No debería ser Para nada Un problema Porque es planta y tierra Así que Air afilado Super eficaz Rompecoraza Cuidado No voy a arriesgarme A meter el Air afilado Y voy a meter el Pulso Dragón Porque lo voy a matar igual Ahora no sé si va a ser Más rápido que yo Pero si lo fallo Puede ser un problema Síntesis Vale Pues a lo mejor Si tiene que haber pegado El Air afilado Golpe crítico Estras eso Con crítico Pues sí Vamos a pegar el Air afilado Por si vuelvo a hacer síntesis Vale, ahora ha hecho mazazo Dios lo que me ha quitado Dios lo que me ha quitado Vale Bonnie Te vas a retirar Me saca Drill Gun Drill Gun Ese es el que era como Drimogemón Sacamos a Sesio Y ya está Sacamos a Sesio Le metemos el Puño drenaje Y lo matamos Vale Perfecto Perfecto Easy para toda la familia Pierde un poquito de vida Pero no da igual Y le vencemos Vale Bien Bien Pues voy a quitarme Voy a quitarme a Bonnie Y voy a ponerme a Sesio De primeras Y luego nos volvemos a poner a Rich A lo mejor por el ida y vuelta Y tal Puede ser Vino de zanahoria Vale Vale Evitamos este Cura total ¿Qué por aquí? Una cascada No tengo la MT cascada Y... Un combate inevitable Parece Correcto ¿Por qué especializarse en un solo tipo? Prefiero usarlos a todos Pues vale Entrenador Guay Marcos Me saca a Thermafrost Puño drenaje Lo matamos Lo reventamos Lo destrozamos Correcto Me curo la vida Que voy a perder luego Por la vida esfera Pero vale Perdemos un poquito Por vida esfera Y Sesio sube al 64 Vale Ahora me saca Duplicat 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 Era tipo normal Tipo siniestro Tipo psíquico Pero... Estaba en el gimnasio este Que era el de siniestros Y psíquicos y tal Pero me suena que no Porque me suena que le pegué un ida y vuelta Si le pegué un ida y vuelta Y no fue muy eficaz Era normal Era normal Luego me lo dijiste abajo Estoy casi seguro de que era normal Y espero que lo sea Copia justiciero Vale Puño drenaje La verdad es que Teniendo justiciero Con Sesio Si lo saco al cambio De un ataque siniestro De un Pokémon siniestro Luego tengo el puño drenaje Para curarme la vida que pierda Me aumenta el ataque O sea Sería bastante interesante Bastante, bastante interesante Inflajeta Inflajeta Dios ¿Quién era este? Era... Vale Lo puse en una miniatura Era... Estoy casi seguro de que era Tipo fuego Casi seguro Casi seguro Que era el... Que era como un ciervo Tipo fuego ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vale No lo recordaba así Tenía los pelos tan largos Las antenas Las orejas Lo que sea Eso Vale Inflajeta utiliza velocidad extrema No me quita mucha vida Con el Aquacola Creo que lo mato En efecto Lo mato Acelerator Aguanta bastante Y aparte ahora encima Me voy a curar Con el... Los PS Del Campana Concha ¿Vale? O sea Me voy a curar los PS Con Campana Concha No con los PS De Campana Concha Vale Y encontramos un revivir Que no nos sirve De nada Perfecto Perfecto Vamos a poner a Richie El primero O Acelerator De momento a Richie Aunque aquí Tiene pinta de que Acelerator Funcione mejor Pero bueno Richie tiene la idea y vuelta Ocaso Ball Vale Otro combate inevitable ¿Ha sido de los mitos De los Pokémon legendarios De esta región? Me saca un Tractón No sé qué sacar Le vamos a ir de vuelta Obviamente Le quitamos algo de vida Y se ve ya es mejor Que un Podría sacar a Acelerator Tiene Colmillo Hielo Colmillo Hielo Le pega Neutro Podría sacar a Sesio Sesio Puño Drenaje Oh Aliso Guayabin Yo creo que Sesio No debería morir Con el ataque Que le haga Tractón Y con el Puño Drenaje Se debería recuperar Toda la vida Carga Dragón Falla Vamos Impulso Con impulso No sé si es más rápido A lo mejor de un Ultra Puño Lo mato Creo que lo mato De un Ultra Puño Vamos Es que no me quiero arriesgar Porque claro Si ahora es más rápido Y me pega el El Carga Dragón Me puede hacer mucho Mucho daño Ahora me voy a sacar Un Traupint Tengo que sacar a Guayabin Es Psíquico Veneno Sacamos a Guayabin Traupin Me he enfrentado A 100.000 millones De Traupins Y no debería ser Para nada un problema Me he enfrentado Cuando son nucleares Pues ahora sí Que no debería ser problema No voy a Mega Evolucionar Creo que el Terremoto Debería matarlo No lo mata Y bomba el lodo No debería pegarme Mucho No me pega casi nada Y no me envenena Así que perfecto Le metemos el Combustión Para atacar antes Con prioridad Y matamos a Traupin Guayabin sube el 65 Está bien Va a ser la primera serie En la que Guayabin no muera ¿Por qué lo gafo? ¿Por qué diciendo eso Lo estoy gafando? Vale Me saca Jelín Que es 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 Mega Evolución Y lanzallamas No me quiero No quiero que pete Vale Pero Con la Mega Evolución Me aseguro Y Jelín va a morir 100% seguro Vale Jelín ha sido Completamente sustituido Por Sesio Es que Sesio Mola Me gusta Me gusta Bastante El Cebollín Vale Perfecto Vencemos a Adam La verdad es que Como tampoco Pretendo añadir nada El equipo Está entrenando a todos Estos Pokémon Y tener que Cambiar a alguno De ellos Tendría que ser Porque se muriera O porque hubiera Una opción Infinitamente mejor Que sería extraño ¿Vale? Entonces No creo Que cambie Encontramos un Repelente Máximo No sé si Ha sido Word Vale Parece que Que gira Uy Se ha puesto Andar Me Galeo Mis Pokémon Están listos Con MT Y movimientos Competitivos Nunca nos Vencerás Me saca Un Gliscor Gliscor Vale Lo tengo Bastante Claro Vamos a pegarle Liza Y vuelta Soy más rápido Obviamente Y sacamos Acelerator Que tiene Colmillo Hielo Y que aparte Va a aguantar Cualquier ataque Que me pegue Este Gliscor Sin mucho problema Danza Espada Cuidado Y se cura Con Restos Ojo Ojo Que si la verdad Que lo tiene Todo competitivo Colmillo Hielo Soy más rápido Y lo Matamos Come por 4 Encima ha sido crítico Ojo 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 Acelerator Se cura La poca vida Que le faltaba Y me va a sacar Un Anfaros Si me saca un Anfaros Yo le saco Un Guayabin Y lo mega evoluciono Y a lo mejor Loco un lanzallamas Se mete un terremoto Con el ataque especial Que tiene Puede que me rente más Si lo me va Si Con la sequía El ataque especial Que tiene Que tiene más Que ataque físico Y eso Pues ya está Con eso Simplemente Hace que me rente más El lanzallamas Yo creo que lo Lo reviento Lo reviento Bien Y ahora me va a sacar Un Gyarados Esto es más difícil Esto es bastante 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 Más difícil Voy a sacar Acelerator Es que sacar A Bonnie Con un chispazo Lo reviento Pero y si el Gyarados Es más rápido A ver Tiene 158 de velocidad Realmente rápido No tanto como este O como Guayabin Pero Yo creo que Bonnie Debería ser Más rápido Y con el chispazo Debería matar 100% seguro A Gyarados Además con el sequía No debería poder Hacerme mucho Claro Pero si los tienen También entrenados Porque dice que los tiene Con movimientos competitivos Vale Somos más rápidos El chispazo Va a matar a este Gyarados Come por 4 Tiene que morir Vale Vale Me he cagado un poco La verdad Estaba un poco cagado Pero bueno Eh ¿Qué? Estaba un poco cagado No sé si me ha notado Pero Pero bien Tenemos 15 minutos De vídeo ya O sea que estamos Me estaba hiteando Esta mujer No voy a hablar con ella Estaba hiteando MT71 Roca afilada No está mal Y puedo ir para allá Para conseguir un objeto Pero luego Tendría que volver Banda atadura ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Aquí Banda atadura Potencia los movimientos Que estrujan al rival Vale Vale Volvemos a ir para arriba Vale Vamos por aquí Este ya lo acabamos de ganar Esta aquí La que te baitea Es que No sé No sé Luego a lo mejor Te da algo todo chulo Pero Yo no me arriesgo Ahora sí que ya subimos Por aquí arriba Igual que el montañero ese ¿Qué quiere el montañero ese? Está en un sitio ese Sí que quiere pelear Porque está mirando Para el único camino Por el que puedes pasar Vale Aquí tengo dos opciones Avanzar O coger Esa Ball Casco dentado Yo creo que ha sido worth Ostras Se lo podemos poner Acelerator Es worth Es worth Es worth Es muy worth Porque además estamos al lado Dios Casco dentado Bien Casco dentado Es bien Es muy bien Se lo podemos poner Acelerator Y no tenemos Intimidate Pero Intentará retarderte Allí Hiperpoción Bien Vamos a ir esquivando Con cuidado Este parece Inesquivable Oh sí Lo hemos esquivado Y llegamos Adiós Combates dobles A ver Combates dobles Está claro Si yo sería poner Bonnie Guayabin Y hacerla de terremoto Chispazo Pero Bonnie tiene muy poca vida Casi que refiero poner Richie Guayabin Richie de vuelta O incluso Richie Quedarse Si le viene bien Y terremoto De Guayabin Vamos para allá La montaña tiembla A nuestros pies Te desafío es ahora Oye Es eso Es el furioso Oído del viento Ninjas Namitoru Y Tsukiyame Que nos sacan A Arbok Y a Voltasu Vas a pegar Vas a pegar vuelo Al Arbok Y vamos a pegarlo En Mega Evolución Y lanzallamas Al Voltasu Y nos lo quitamos Que yo creo que es el El más peligroso Incluso los dos Pues luego puedo tirar De terremoto Luego puedo tirar De terremoto Para reventar Al Arbok Pero en cambio Al Voltasu no Así que me lo quito De en medio Richie bola muy alto Perfecto Y Voltasu Reventado Vale Perfecto Perfecto Richie al 64 Arbok Lanza a Mugre Y falla el ataque Porque iba para Richie Seguramente Daikatuna Perfecto Metemos ahora Un terremoto No afecta a Richie Revienta a Arbok ¡No ha muerto! ¡Pero Daikatuna Sí con el crítico! Bien Vale Que no muera Arbok Me da igual El problema es que yo pensaba Que Arbok iba a morir Y Daikatuna no Y Daikatuna iba a morir Con el vuelo Entonces por eso Me he cagado Me he cagado un poco Pero vale Bien, bien, bien Richie autoestima Además Se sube el ataque Perfecto Bien amigos Bien Luchabra Y nada Este Picadura Y lanzallamas Sí con el lanzallamas Va a morir Con el lanzallamas Va a morir Seguro Ahí está Golpe crítico Pero aún sin crítico Guayabin Mucho guayabin Que está a punto de subir al 76 O sea, espero Espero que no haya más combates Aquí hay un tío random Otra vez Aquí una señora Pañuelo de seda ¿Vale? Dios Pero que dices Otro tío random A ver Este se gira Cuidado Otro tío random Seguro que Que algunos de los que me he saltado Me dan hasta algo tocho Pero es que me Es que no quiero pelear Otro combate doble Vale, vamos a dejarlo por aquí Porque llevamos 20 minutos Y así de paso Pues si esta gente Me daba cosas chulas Pues vuelvo para atrás Que estoy en un tiempo De irme para atrás Y el siguiente Ya nos pasamos La calle Victoria Y dejo de sudar un rato Que creo que ya Ya estoy quemando más Más que haciendo deporte O sea, mirad Por favor Por favor Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego